muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso voy a traer todas esas preguntas bueno voy a responder a todas esas preguntas me habéis hecho a lo largo de estos meses y que creo que va a venir bien pues para tener algo de idea para saber cómo avanzar en el juego actualmente si estáis jugando y demás muchos me habéis preguntado desde septiembre prácticamente que cuando será la nueva temporada cuando será el huipe no lo cierto es que nadie lo sabe todavía no hay una fecha exacta pero es que yo por ejemplo ya veis desde octubre más o menos que hasta febrero no iba a haber un huipe como mínimo esto se está cumpliendo es así y bueno ahora ya incluso diría más que hasta marzo no va a haber huipe porque digo esto porque si nos basamos en nos vamos aquí al listado de branch es decir del servidor dedicado al frente es y los de desarrollo que hay por así decirlo veremos que este que es el que importa ya sin actualizarse cuatro meses yo por lo que he ido viendo a lo largo del tiempo es que ese branch necesita que esté en que esté durante una o dos semanas en movimiento por así decirlo para que por lo menos se lance algo teniendo en cuenta que lleva cuatro meses sin estar en movimiento faltaría que faltaría que estuviese eso en movimiento durante una semana o dos y luego estuviese el tiempo que te tarda en hacer la release que en steam es instantáneo pero en xbox no entonces tiene que esperar xbox por lo que es imposible ya fecha de se sube este vídeo pues que no haya que haya parche en febrero y bueno aumento mi apuesta y diría que el parche será el 26 de marzo por qué por qué digo el 26 de marzo porque me la juego así y tal el 26 de marzo en 2020 salió el juego en steam en 2021 salió el juego en xbox es lógico que a nivel de fechas intenten que el juego tenga una actual date para ese día no sé si será si al final tendrá razón pero yo para mí para así decirlo esa es la fecha límite esa fecha en la que se necesita para para que el juego tenga una nueva actualización para que yo creo que será la fecha ideal no luego a otra pregunta que me habéis dicho varias veces oye dani que hay de nuevo que sabes que tal a nivel de que es lo que se sabe no se sabe mucho pero así hay mucha información no han dicho nada hay completo silencio por parte de desarrolladores pero sí que alguna vez se han calentado por el chat y han dicho algo y ese algo por ejemplo es que la nueva actualización están enfocada completamente a pv a ver digo completamente a lo mejor hay algo de pvp hay algo para cambiar para mejorar el pvp en principio está enfocada sobre todo al pv esto es bueno sí según que pv no por ejemplo a mí que no me gusta mucho pues tengo esperanzas es que metan un sistema de mods es más es de las pocas cosas que creo actualmente que si meten el sistema de modos diría pues han merecido la espera luego también por cosas que ha habido en los servidores privados y información que he tenido puedo ver que hay inicios de que hasta en la season 4 tenían como algunas zonas como para hacer cultivables es decir que tú pudieses plantar tu hacerte un huerto para así decirlo no entonces puede ser que también hayan tirado por ahí eso la verdad que a mí no me llama mucha atención pero puede estar interesante y sinceramente espero que sea el sistema de mod es que sea el sistema de mods o lo tienen ya todo hecho porque un sistema de modos hace que los servidores privados las comunidades monten sus propios monten sus propias los monten todo a su gusto y cojan y tengan incluso ellos ideas a partir de los mods también hay que decir que según tengo entendido la actualización se ha basado mucho en esta actualización se ha basado mucho en cambiar el núcleo a lo mejor del juego esto que quiere decir que mucho mucho este tiempo de espera no ha servido para por ejemplo decir van a meter mucho continuo nuevo sino que ha servido para optimizar el juego o para hacer próximos lanzamientos mucho más rápido porque a lo mejor la base estaba mal estaba desactualizada estaba hecha una pena lo que como sea no entonces tengo entendido que mucho de ese tiempo que están en desarrollo es para la base del juego espero que con esa escritura como digo es que lo de los modos sería la hostia lo digo así es que sería lo necesario y lo que espero dicho esto acordado de esta fecha el 26 de marzo y no ese día ya me callaréis la boca si no y no fue ese día espero que sí por favor o incluso antes no creo que antes pero por si acaso ojalá y bueno esto es todo espero que os sirva el vídeo para más o menos aclarar las dudas a la gente que todavía está diciendo oye este juego la recomiendan los jugarías obviamente en el juego hasta el día de hoy el juego y eso que hay muchísimas bueno no hay nada no hay nada apenas nadie en el juego hay pv prácticamente todos los días eso sí y ahora mismo es un juego que hay en páginas externas por tres euros o tres dólares prácticamente le tienes regalado para jugarlo como en un oficial comprarlo varios amigos y probar y aprender y luego si os mola en la season 5 darle duro os puede llamar bastante atención y os puede valer bastante no he dicho esto ya hasta aquí el vídeo si os gusta el vídeo darle like si tenéis algún comentario o alguna duda ya sabéis que sólo responde bastante rápido a los comentarios y si no estáis suscritos suscribiros nos vemos la próxima hasta luego